¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! ¡A Dios mío! ¡Vamos! ¡A Dios mío! ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Aplausos! 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 ¡Ciatos! ¡No! ¡Ah! ¡Qué buena la verdad es que no hay subido! ¡Sube, sube, sube! ¡Uuuuuh! ¡Aquí más menos! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos, vamos a hacer! ¡Vamos! ¡No! ¡Está bajando! ¡ чисlo más más! ¡Uh! ¡Uuuuuenn! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah!!! ¡Existe que llegaste! ¡Venga, ahora la fuerza! ¡Vengo, ahora la fuerza! ¡Venga, ahora la fuerza! ¡Venga, ahora la fuerza! ¡Venga, ahora la fuerza! ¡íveja! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Otra! 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 ¡Oh! ¡Otra! ¡Otra! Oطro!!! Oطro!!! y a Y Y y ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Pretty much They needed the same Aplausos 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 ¡Vamos, parce! ¡Ya lo tienes, blanco! ¡Vamos, parce! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Gięzalo! ¡Uno! ¡Vamos, Franco! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Gol! ¡Nos, 자연 Developmental! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Tengo cinco! ¡Felicado! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uno! ¡Uno! Cuidado por acá, para hoy. ¡No! ¡No! Parca por acá. ¡Tres! ¡No! 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 ¡Uno! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Pasa Franco! ¡Pasa Franco! ¡No duele! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Mát ¡Ah! Nada... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vamos, franco! 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 ¡Vamos, franco!